Una alegría muy grande que tuvimos, se vivió una fiesta la verdad en el Félix Colombo, los chicos lo vivieron de tal manera y bueno, lo pudimos sacar adelante imponiendo nuestro juego y nuestro ritmo también. Son los más grandecitos, digo yo, de las inferiores. Contanos un poco cómo es el trabajo con ellos, cómo vienen trabajando, cómo viene siendo su año. Y la verdad que el trabajo día a día es un placer porque los chicos son muy colaboradores, siempre tienen ganas de progresar, es más esta categoría por ahí que es difícil con el tema de que terminan la escuela, algunos ya empiezan a salir, pero la verdad que tuvieron constancia durante todo el año y dio un merecido premio el resultado de ayer. Y en este sentido, contás con jugadores que tienen el roce de primera división también. Tal cual, el roce de primera división, roce con la categoría 19 también, venían entrenando con dicha categoría y bueno, Alejo que viene jugando con la primera y la verdad que una linda camadita junto con las que vienen abajo también, muy linda la verdad. Bueno, ¿cómo continúa para la U17? ¿Se sabe más o menos el cronograma? ¿Cuándo pueden volver a jugar? Ahora está confirmado el partido de ida, que jugamos en cancha de banco, mañana sería, mañana jueves a las 19 horas. Y el partido de vuelta todavía no salió por boletín, pero calculamos que va a ser sábado o lunes de la semana que viene. Aprovechamos la oportunidad, Luis, porque las inferiores vienen muy bien, bueno, digo, el U13 en el federativo y demás. ¿Cómo se sabe más o menos el cronograma? Sé que también, bueno, justamente están las semifinales del asociativo. Bueno, la verdad que clasificamos con las tres categorías la Copa de Oro, el U3 está jugando la semifinal, jugamos la semana que viene. U15 juega hoy y bueno, el U17 mañana y así seguiremos hasta que sigan avanzando los chicos. Nuestra idea, más allá de los resultados, que compitan, que se desarrollen y bueno, si los resultados son positivos, bienvenido sea. Y si no, estamos convencidos de lo que hacemos.